Estoy viva de milagro, Luz Amparo Álvarez revela dura situación que la dejó paralizada. Luz Amparo Álvarez Arias es una actriz imitadora de Colombia que nació en Medellín, ciudad en la cual inició su carrera musical, cursó estudios de teoría musical, técnica vocal, canto y percusión, además de locución de radio y televisión. La comediante contó en Bravísimo que en su niñez tuvo que afrontar un buen tiempo estando en cama, pues no se podía mover. Aún hoy tiene secuelas del hecho. Luz Amparo Álvarez es una reconocida imitadora y comediante que a lo largo de su carrera ha trabajado en medios de comunicación como televisión y radio e hizo parte de populares programas como Yo me llamo y Colombia ríe siendo jurado. Tal como contó la famosa en el programa de City TV, hace varios años tuvo que enfrentarse a la muerte por un grave accidente del que fue víctima y le quitó la posibilidad de caminar por dos años. Durante el diálogo, Álvarez habló de su vida ya que hace un largo tiempo no volvió a trabajar en televisión y habló de una experiencia que le forjó el carácter. Según mencionó la comediante y ahora empresaria, hace poco la operaron del colon por un inconveniente de salud en el que le cortaron una parte de este órgano, pero mencionó que luego de esa cirugía los médicos le dijeron que nada de lo que tiene adentro está en orden. Aunque no es la primera vez que habla del tema, pues hace unos años en The Suso Show también dio detalles de lo que pasó cuando niña, en Bravísimo, la famosa contó que cuando joven fue atropellada por un carro. Fue a los 8 años que estando en la calle a las 6 de la tarde un carro pasó y ni ella ni el conductor tuvieron precaución, por lo que terminó siendo arrollada. De acuerdo con sus declaraciones, el choque fue bastante grave, considerando que su hígado y otros órganos se reventaron, además en el accidente se le quebraron las piernas y tuvo que vivir con yeso desde el pecho hasta los pies durante dos años. Luego de todo ese tiempo en cama, sin poder vivir su infancia como los demás niños, dijo que entendió que en la vida no hay nada seguro. Ya cuando uno se puede parar, uno quiere hacer todo, uno sabe que estas cosas en la vida pueden pasar, expresó la imitadora que agregó que desde entonces no se cohibe de nada porque ya estuvo quieta por mucho tiempo.